Bueno, segundo bloque de Animalandia, Jessy, ¿qué vamos a ver? Bueno, ahora que viene el calor, Seba, un videíto con consejitos sobre cómo cuidar, cómo mantenerlo higiénico a nuestro animalito, los trucos para que no huelan mal. Así que bueno, muy informativo e importante, así que bueno, vean esta nota. ¡Suscríbete! 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 ¿Cada cuánto van cambiando los estilos? ¿Cada cuánto van marcando tendencias los peluqueros canales? Y esta tendencia, bueno, está bastante, ya sea como instalado en lo que es, ¿no? La peluquería comercial, el estilo oriental es prácticamente ya, es lo que más se usa, por ejemplo, en lo que es mi peluquería, es, bueno, mi peluquería es un salón de belleza y saben que nosotros no hacemos cortes cortitos, peladitos, siempre con algo, siempre tratando de que sean bellos. La municipalidad de la banda sigue trabajando por una educación inclusiva, con el compromiso de que sea de calidad y que llegue a todos los niños bandeños. Es por eso que desde la Dirección de Educación se coordina la creación y ejecución de un centro educativo municipal, donde profesionales idóneos trabajan con la inclusión como eje. Además, se refuerza el Programa Municipal Nutricional Infantil, porque es necesario afianzar el rol de la escuela en la obtención de hábitos alimenticios saludables. También se continúa con las reformas edilicias de los jardines infantiles municipales, ampliando y refaccionando cada uno de ellos. En este plan también entra la Escuela de Arte Infantil Juanita Briones, a la que se le sumarán además nuevos profesionales. Más educación inclusiva y de calidad para la banda. Municipalidad de la banda. Pablo Mirolo, Intendente. Flacido de la dama. Más educación para la máquina. Más educación. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Estero, domingo 19 de noviembre, 20 horas, Teatro 25 de mayo. Hola amigos de Santiago del Estero, soy Ángela Lelva y quiero contarles que este 19 de noviembre voy a estar con ustedes por primera vez en el Teatro 25 de mayo con mi show en vivo dedicado para toda la familia, presentando todas mis canciones en un show inolvidable. Les esperamos este 19 de noviembre.